En medio de un ambiente tenso provocado por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, hoy inicia la consulta ciudadana, que determinará el futuro del proyecto integral Morelos PIM, el cual involucra la construcción de un gasoducto y una planta termoeléctrica en el municipio de Huesca. Pese al rechazo de la obra, por la cual opositores marcharon ayer en diferentes municipios de Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el proyecto el cual representa una inversión 25.000 millones de pesos de dinero del pueblo. El primer mandatario dijo que si se aprueba el proyecto, se reduciría la tarifa eléctrica en los municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos como reparación de los daños ocasionados por la imposición de la construcción de la obra. López Obrador respondió a la oposición que sostiene que la termoeléctrica afecta y contamina el agua, que tenemos elementos para decir que no hay esa contaminación y que además estamos dispuestos a que haya supervisión de la ONU. Sobre esto, puntualizó que se ha firmado un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para que, a través del Programa Hidrológico Internacional PHI, se realice un análisis sobre los potenciales, efectos en la cantidad y calidad de agua de la central termoeléctrica de Huesca. Rechazó integrantes de diferentes organizaciones, realizaron marchas simultáneas en varios municipios de Morelos en rechazo a la consulta que se realizará hoy y mañana sobre el PIM. Así como para exigir el esclarecimiento del asesinato del activista Samir Flores Soberanes, principal opositor de esta obra. Las marchas. Se realizaron en los municipios de Huesca, Cuernavaca, Jecapixtla, Cuautla, y en la Ciudad de México. Nos quitaron al maestro. El gobierno lo mató, pero quedamos los jóvenes con el leal que dejó, fue la consigna de jóvenes de la... Comunidad de Huesca quienes realizaron un mitin a las afueras de la planta termoeléctrica donde exigieron justicia para Samir Flores. Bien, aseguraron, los enseñó a defender y a luchar por sus derechos. Teresa Castellanos, vocera de la comunidad de Huesca. Reprochó que el presidente de la república con sus palabras lo único que hizo fue que a Samir lo hayan... Asesinado, no se vale que nuestra lucha, que ha sido legítima, nos la condenen. Los pueblos estamos gritando porque no. Somos escuchados por este gobierno, pero ahora, le gritamos que pare su pinche consulta. Se hizo al unísono de Aguas y Termo No y Samir no murió. El gobierno lo mató. Los manifestantes refrendaron su rechazo a la consulta y a la termoeléctrica, así como exigieron a las autoridades el esclarecimiento del asesinato. SGOB garantiza consulta a la subsecretaria de Participación Social de la Secretaría de Gobernación. Diana Álvarez Amaury, informó que hay condiciones en Morelos para llevar a cabo la consulta hoy y... Mañana. Sin embargo, señaló que está dentro de los planes suspender o prorrogar el ejercicio democrático en caso de haber... Un ambiente social adverso, acompañada por el delegado de los programas de Bienestar, Hugo Eric Flores y el secretario de... Gobierno de Morelos, Héctor Ojeda, informó se instalarán 75 módulos de votación en los 36 municipios del estado que funcionarán... ...entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde horas. Pese al ambiente de rechazo que se vive en Morelos, Diana Álvarez señaló... ...que por el momento no existe ningún cambio y los 147 módulos en 60 municipios, 36 de Morelos, 15 de... ...Puebla y 9 de Tlaxcala, serán instalados esperan que no haya incidentes. ¡Gracias por ver!